Pintame la vida entera, píntame el color Pintame lo que tú quieras, te conozco amor Siento así la sensación y me colma de emoción Conmigo, aquí estoy, conmigo, cuando quieras llámame Conmigo, aquí estoy, conmigo, en cualquier momento Conmigo Cúbreme de besos siempre, cúbreme de amor Quiero lo que puedas darme, quiero tu calor Siento así la sensación y me colma de emoción Conmigo, aquí estoy, conmigo, cuando quieras llámame Conmigo, aquí estoy, conmigo, en cualquier momento Conmigo Uuuuh, uplanme, de amor Uuuuh, uplanme y amor Amoré, químame mí, químame mí Uuuuh, uplanme, mon chéri Y si estoy desde hoy yo me doy como soy Y si estoy desde hoy yo me doy como soy Llámame Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Call me, aquí estoy Call me, cuando quieras llamarme Conmigo, aquí estoy, conmigo en cualquier momento Conmigo, aquí estoy, conmigo cuando quieras llamarme Conmigo Aquí estoy, aquí estoy, conmigo Aquí estoy, conmigo